hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país la citromicina pertenece al grupo de medicamentos denominados macrólidos estos son utilizados en cierto tipo de infecciones causadas por bacterias se utilizan más comúnmente para tratar infecciones de oído por ejemplo otitis media infecciones de la garganta y pulmones por ejemplo neumonía y ciertas infecciones de transmisión sexual e infecciones de la piel también se utiliza para pacientes con infecciones por vih y para tratar brotes de enfermedades pulmonar obstructiva crónica causadas por bacterias este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le acabo de mencionar cómo se utiliza bueno la dosis de citromicina se basa en el trastorno que se va a tratar la dosis recomendada para un adulto para tratar las infecciones de pulmón y piel es de 500 miligramos por día la dosis de citromicina para un niño en suspensión líquida se basa en su masa corporal la citromicina también se puede administrar mediante inyección para tratar la neumonía grave o la enfermedad inflamatoria pérvica por lo general un profesional de la salud administra este medicamento en un hospital la citromicina de marse durante la duración recomendada del tratamiento incluso si se siente mejor es importante saber que la dosis dependerá de su peso su estado de salud y si está tomando otros medicamentos este medicamento está contraindicado para pacientes que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula si es alérgico a la eritromicina u otro antibiótico macrólido por ejemplo la claritromicina de igual manera si tiene un historial de problema hepático causado por tomar a citromicina